Mi barrio es cuna del arte, de poetas y pintores Bailadores y toreros, juglares y trovadores Artistas y pregoneros, alfareros y artesanos Lo que se escribe se coge y se plasma en un piano Y siempre huele a más nuevo cuando va rayando el día Y a filaores y tanos lo llenan de melodía Y en la casa de vecinos, corren por los tendederos Los canten por sevillanas, mientras hierven los puceros Tuente y querido, tiene el arte de un tipe Vaya en paquipoderío, barrio que me vio nacer Orgullo del pueblo mío Tuente y querido, tiene el arte de un tipe Vaya en paquipoderío, barrio que me vio nacer Orgullo del pueblo mío Mi barrio forjó la estirpe, de los buenos arrieros De tratantes de ganado, caballistas y vaqueros Y en la taca de mi barrio, charlan los hombres del campo Y entre tertulias de vino, suenan cantes por fandango Y en la mano de un avión, en mudece el viernes santo Los más bravos costaleros, van aliviando su llanto Sirio, albargata y mantilla, acompañan a su pena Plaza esta en la esquina, sale de gracia morena Tuente y querido, tiene el arte de un tipe Vaya en paquipoderío, barrio que me vio nacer Orgullo del pueblo mío Tuente y querido, tiene el arte de un tipe Vaya en paquipoderío, barrio que me vio nacer Orgullo del pueblo mío Tuente y querido, tiene el arte de un tipe Vaya en paquipoderío, barrio que me vio nacer Barrio que me vio nacer Orgullo del pueblo mío